SABOR MUSICAL MUSICAL Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos con toda la información. Es un gusto estar con ustedes en este día, día ya de jueves, 8 de julio de 2015. Bueno, pues como siempre, la invitación es para que se quede con nosotros. Le recuerdo que estamos siempre para usted en el Canal 9 de Teleweb con oficinas ubicadas en Avenida Libertad, 1005 Colonia Huehuete. Las direcciones, ahí las ve usted en pantalla, arroba nueve noticias, Facebook nueve noticias. Estamos también en el 244-114-2127 para los mensajes en texto y WhatsApp. Y también nos puede encontrar en nuestra página de YouTube, Teleweb Atlixco, en donde con mucho gusto le atendemos. Así es que ahí estamos para que nos vea y nos revea. Si usted está aquí en la ciudad y quiere estar bien enterado, o si está en otro punto de la misma, o en otro estado, en otro país, ahí estamos para usted. Bueno, pues vamos con la siguiente información, no sin antes recordarle que este día estaremos platicando de muchas cosas. Y esté usted preparado, porque estamos en breves minutos para platicar con los viveristas de Cabrera. Usted ya sabe que viene la decimocuarta edición de la Expo Flores y Plantas. Y vamos a estar platicando con ellos de las perspectivas que se tienen en cuanto a esta actividad comercial, pero que también ya se convirtió en un punto de atractivo turístico para los visitantes. Bueno, de antemano vamos con la siguiente información, que tiene que ver también con un punto importante, que es la mejora de las instalaciones de la preparatoria Simón Bolívar. Generalmente vemos a la Simón ya muy crecida, están avanzando en cuanto a sus instalaciones, de hecho han aumentado y las han mejorado, y ya hasta modernizado. Pero son insuficientes para la gran cantidad de alumnos que año con año reciben, y también para darles algunos otros espacios educativos, por ejemplo, ampliación de talleres, o espacios como canchas deportivas. Bueno, pues ya está en vísperas la construcción de los edificios de la Simón Bolívar allá en el campus de la UAP. Este proyecto ya está listo, solamente falta que inicie la construcción, según lo confirmaron autoridades educativas. Aún no hay fecha para que en el campus de la UAP inicie la construcción de los edificios que albergan a los alumnos de la preparatoria regional Simón Bolívar. No obstante, el proyecto continúa en pie, sin deslar mejores condiciones físicas y educativas a los alumnos, afirmó el director de la institución, Rubén Romero Corona. No, todavía no, pero ya salió a licitación la obra, ya acudimos hace dos semanas, por cierto, con el maestro David Servidor, el maestro Eric me acompañó también, llegaron las empresas, ya conocieron el terreno, tomaron medidas, una empresa de cuestiones eléctricas y, por supuesto, la de construcción. Los nuevos edificios de la preparatoria Simón Bolívar comprenderán unos 20 salones, talleres y canchas deportivas. Por supuesto que necesitamos más aulas y en estos edificios habrá 24 aulas, aquí tenemos 21. Si hablamos de 24 aulas y le sumamos dos turnos, o sea, serían tres más, dos turnos, seis aulas más de 40 jóvenes, serían 240. Estaremos cubriendo la demanda de aquellos jóvenes que ven a nuestra preparatoria como su primera opción para seguir estudiando. Primera opción, que ahora fueron 847 aspirantes, pero recordemos que solo con promedio mínimo de siete. Romero Corona dijo que aún está pendiente la donación de un predio por parte de las autoridades de Tilapa e Izucar de Matamoros para la edificación de la extensión de la Simón Bolívar. No, hasta el momento no hay todavía claridad en la donación. Sí hay mucho interés de los presidentes municipales, entre ellos el presidente municipal de Tilapa, Puebla, que es el ciudadano de Liceo Morales y por el otro lado también el de Izucar. Pero hasta el momento no se ha llevado a la realidad de esta donación. Hay mucho interés de parte de ellos, solo esperamos. Yo creo muy seguro que adelante si tengamos esa posibilidad y también de la construcción que nos han prometido ya que apoyar a nuestra sección en Izucar de Matamoros. El director de la preparatoria recordó que el pasado 27 de junio se llevó a cabo el examen de admisión mientras que este lunes concluyó el proceso de validación de materias de 12 alumnos provenientes de otras instituciones educativas y que pidieron su incorporación a la Simón Bolívar. Ya iniciamos, incluso ya hubo examen de admisión por el 27 de junio, solo estamos esperando los resultados. Ustedes saben que es la... sería el College Board, que es una institución educativa internacional, quienes presentan los resultados. Romero Corona consideró que 2015 ha sido un año de cumplimiento de objetivos y logros de la institución. Uno de ellos es haber ingresado al Sistema Nacional de Bachilleratos y esto fue en el nivel 2. Recordamos que en este sistema existen más de 15 mil bachilleratos o preparatorias a nivel de República Mexicana y solo 105 de estos bachilleratos están en el nivel 2. De 4, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que es el más bajo. Entonces, esta preparatoria, con el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, alcanzó el nivel 2. Por supuesto que es muy fácil decirlo, pero atrás de esto hay todo un trabajo de todos y cada uno de los trabajadores, docentes y directivos para poder lograr alcanzar este nivel. Ese es uno de los logros. Otro, que en enero de este año la preparatoria obtuvo la certificación ISO 9001-2008 que la otorga la empresa española internacional AENOR por sus siglas y también esta preparatoria ha sido certificada en esos procesos académicos y administrativos. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Por cierto, ya que estamos hablando de escuelas, de la educación, comentarle a usted un hecho desagradable y del que, por ejemplo, ya se le preguntó al presidente municipal José Luis Galea Ciberra su opinión en cuanto a los casos de bullying. Y es que el caso del que le voy a comentar tiene que ver con la secundaria federal Melchor Ocampo. Y, miren, Esmeralda es una adolescente de 14 años que en los últimos meses ha sufrido acoso escolar, bullying, por parte de sus compañeras de clase de la secundaria Melchor Ocampo, a quienes sus padres ya denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia, cuya averiguación previa quedó asentada en el número AP 1084-2015-ATLIXCO. Fátima, Isabel, Evelyn, Melisa y Mari fueron señaladas como las principales responsables de haber dejado inconsciente a la menor en diversas ocasiones por los golpes que le propinaron dentro y fuera de la institución sin que las autoridades educativas intervinieran. Tan graves han sido las agresiones de estas muchachitas que han tenido que intervenir la policía. Ahora Esmeralda no quiere volver a la escuela por miedo, por las burlas de las que ha sido víctima y por las lesiones que trae en el cuerpo y la cabeza. En cuanto a este tema, de acuerdo con las versiones de los familiares de la víctima, la serie de abusos se fueron presentando de forma gradual hacia esta pequeña y todas estas quejas se señalaron en un momento tanto con los profesores como con los directivos de la secundaria sin que se hiciera algo para evitar que continuara el acoso. La madre de la afectada decidió levantar la denuncia ante el Ministerio Público porque se hartó de rogar a los directivos que hicieran algo. En consecuencia, hizo un llamado a la SEP a vigilar más este tipo de actos que inhiben el estudio entre las víctimas. El caso de Esmeralda pone al descubierto que el bullying es un tema que existe. Bueno, esto no es que lo ponga al descubierto, sino que ya lo sabemos pero que lo sabemos cada vez más que empiezan algunos chavitos a denunciarlo y ojalá así lo hagan porque pues no podemos seguir con esta problemática, pero su atención es superficial y esto también es cierto. La atención que se le está dando es superficial o a veces se enteran los profesores pero no hacen, pues digamos, no ponen la atención debida creyendo que esto nada más es un juego, que el niño está mintiendo o demás. Bueno, sobre el tema, el alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi aseguró no tener conocimiento del caso pero admitió que la problemática va en aumento y lo sufren cuatro de cada seis niños atlisquenses este tema del bullying. En los últimos meses cuatro de cada seis niños padecen o han padecido acoso escolar según la presidenta del DIF municipal del Biasiliceo de Galeazzi pero aseguró que el gobierno trabaja para combatir la problemática. Por medio del DIF hemos estado con un trabajo muy amplio en la escuela para padres de familia y estamos asociados con el CENTE para trabajar en esto. Los maestros también están asistiendo a conferencias organizadas por el DIF municipal. Otro de los elementos importantes es el acercamiento con todas las escuelas para hacer alianza con los maestros y padres de familia también teniendo obra pública para las escuelas según comentó la presidenta del organismo dedicado a la integración familiar. Bueno, está este caso y muchos otros en donde también los chavitos se están saliendo se están pasando de la raya y ojalá haya sí una coordinación entre lo que es la autoridad municipal los padres de familia y los maestros para cerrar la pinza ir combatiendo no solamente el bullying sino también el tema de las drogas que está bárbaro cada prácticamente todos los cada vez que recibimos informes de la policía municipal siempre recibimos algún informe donde algún sujeto fue detenido con posesión de droga y algunos han sido encontrados vendiendo droga pues cerca de alguna institución educativa y esto sí pone los focos rojos eso en caso de las drogas el bullying que ya estábamos comentando y también el tema de los novios que está pero sí bárbaro resulta que también hemos recibido reportes de unos niños que pues fueron encontrados prácticamente en la escuela teniendo relaciones esto es horrible ¿no? pero también recientemente encontraron a otra parejita de niños teniendo relaciones en pues dentro ni me lo va a creer dentro de la maquinita la del tren de ahí del boulevard ferrocarriles allí se hallaron a dos niños que estaban teniendo relaciones sexuales esta es una problemática que ojalá empecemos a borrarla a todos y que no solamente le toca a la autoridad sino a los padres de familia más a los padres de familia porque son quienes están deben de estar al pendiente de los niños deben de cuidarlos deben de estar siempre vigilantes porque pues la autoridad si le toca su parte a la autoridad educativa también pero más que nada nosotros como familiares de ver qué es lo que están haciendo nuestros hijos bueno dejamos este tema y vamos al tema de protección civil pues las lluvias están intensas ya escuchó usted que ya está a punto de caer el agua y esta es la información de protección civil continúan los trabajos de mantenimiento preventivo por parte del departamento de protección civil en el mercado Benito Juárez y se realizó la primera etapa al sustituir los tanques estacionarios que ya cumplieron su ciclo de vida Enrique Calderón jefe del departamento comentó que pronto se pondrá en marcha la segunda etapa misma que comprende trabajar con los locatarios para formar la unidad interna de protección civil y capacitarlos en este tema la etapa en donde nos quedamos con con el tema del mercado Benito Juárez fue cuando se bajaron los tanques estacionarios es un trabajo en conjunto como ya lo hemos mencionado anteriormente y la siguiente etapa es trabajar ya con los locatarios buscar que formen ya su unidad interna de protección civil y así poderlos capacitar ante cualquier emergencia Enrique Calderón dio a conocer la importancia de crear este grupo interno de protección civil en el mercado ya que se busca que los mismos locatarios aprendan las acciones a realizar en caso de algún evento imprevisto Mira la convocatoria se hace abierta se va a ser abierta de hecho ya en estos días vamos a estar en pláticas ya con la administración de mercados también para que tenga conocimiento y la idea es que bueno ellos como como locatarios como gente que está ahí tenga el conocimiento y esté preparado para cualquier emergencia sepa qué hacer en ningún caso de algún conato de incendio una fuga de gas mientras que llegan los cuerpos de emergencia El jefe de protección civil confía en que la convocatoria para formar el grupo de protección civil del mercado tenga gran aceptación y continuará el trabajo en conjunto con su departamento Bueno pues en estos días vamos a hacer la convocatoria y espero que así como obtuvimos muy buena respuesta con lo de los tanques estacionarios la gente está muy interesada en el tema de la seguridad yo creo que vamos a tener muy buena respuesta y esperemos que trabajemos de la mano como lo hemos hecho con la ciudadanía Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias Esto es Sabor Musical Nosotros te llevamos la información más importante del género dupero con tu amiga la chiquita Connie Leticia y el salvaje Rafa Rosano Síguenos la huella en redes sociales y completamente en vivo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de su sistema de cable Teleweb Estamos listos con más información y lo prometido es deuda le decíamos que íbamos a tener como visitantes para este día a los viveristas de Cabrera y es que ya viene a partir de este 11 de julio la decimocuarta edición de la Expo Flores y Plantas y como usted podrá ver todo esto es lo que vamos a poder encontrar allí en el recinto ferial por eso hoy vamos a platicar con Ana Torres y con Soledad Soledad Ana ¿qué tal? Buenas noches Sí, buenas noches Bueno, pues ¿qué decir sobre la decimocuarta edición de la Expo? Bueno, pues esperamos tenemos una gran variedad de plantas que vamos a tener en exhibición tanto como usted viendo ahorita de flores arbustos a ver, vamos a ver aquí bueno arbustos son más de 30 mil vamos a contar aproximadamente con más de 100 especies diferentes entre lo que son cactáceas lo que son árboles frutales o de ornato y plantas de ornato Bueno pues aquí estamos viendo algunas variedades por ejemplo ¿cuáles estamos viendo acá? Aquí tenemos crisantemos y tenemos belenes Belenes ya más o menos voy entendiendo que son creo que estos ¿no? Luego estos ¿cómo se llaman? Crisantemos ¿y estos? ¿también? ¿también son crisantemos? Sí, pero diferente de variedad Ah, esos me gustan Son la misma especie pero en diferente variedad por eso son más de este por ejemplo plantas vamos a tener más de 3 mil plantas en exhibición y venta y de especies son más de 500 ¿más de 500? Órale Bueno pues está interesante plantas como estas pero también otras de carácter exótica como estas plantas carnívoras las orquídeas las bromelias palmas igual hay una infinidad de palmas y cada año cada año vamos renovando sacando producto nuevo entonces los esperamos para que las puedan conocer ¿y si yo de pronto quiero ya tener mi arbolote ahí que con pastito y demás ¿se puede? Ah, claro que sí te podemos dar una opción para poder tener tu planta adornártela a lo mejor en el momento y te vayas contento con tu con tu arreglo para tu jardín para dentro de la casa no sé lo que se le ocurre tener nosotros les vamos a dar las opciones para que las puedan comprar y llevar a casa de hecho ahora yo lo que he visto es que ya no solamente venden el arbolito chiquito para que uno lo vea crecer sino ya tienen de tamaños según vayan siendo las necesidades de las personas ¿no? Así es tenemos árboles pequeños que van desde los 50 centímetros vamos a tener ahí de 2 metros que son los más grandes por lo que es el área pero si usted ya sabe que yo quiero un árbol de 6 metros también los tenemos en los viveros entonces ahí hacemos el rato y se los llevamos Bueno también además de las plantas están ya decíamos el área de jardinería están las macetas que también yo he visto ya diseños padres ahí en Cabrera están ¿qué otra cosa? Bueno ya decía los artesanos las plantas exóticas en fin el pasto que también se puede encontrar hay varias modalidades de pasto también ¿verdad? Manejamos dos tipos de pastos aquí en la región uno que es el peruano que se lo aconsejamos mucho porque es para zonas frías ese aguanta aquí cuando baja un poquito la temperatura aguanta muy bien y tenemos el cuernavaca ese es adecuado porque es un poquito más grueso pero tiene la calidad que nomás le gusta el calor en época de frío cuesta un poquito de mantenimiento ese es de clima cálido entonces el más idóneo que trabajamos fácilmente es el peruano pero los dos los manejamos Bueno lo que me gusta es que ustedes también ya están incorporando se están trabajando desde hace varios días y qué bueno que se pudieron organizar para hacer esta feria y porque ya es una de las digamos que de las consentidas del público tanto de Atlixco como de otros lados diga Puebla Capital el Distrito Federal de lugares del norte como Monterrey o de lugares del sur como Veracruz que vienen hasta acá nada más precisamente para comprar sus plantas Sí, fíjate que tenemos muy buena audiencia cuando vienen a lo que son las espos porque vienen lo que es el norte del país centro del país sur del país nos han llegado gente de Oaxaca gente de Guerrero gente de cómo se llama de todo lo que es Cuernavaca aunque Cuernavaca produce nos llega Cuernavaca a comprar a nosotros Ana, algo más que comentar Pues sí que los esperamos en el recinto la entrada va a ser de la exposición va a ser de 9 de la mañana a 10 de la noche y el estacionamiento y la entrada son gratis de 9 de la mañana a 10 de la noche de el 11 hasta el 26 26 los esperamos o sea 3 fines de semana seguiditos de corrido todos los días abrimos todos los días van a encontrar ahí a los expositores en sus puestos nos decías también Ana que va a haber algunos talleres sí, va a haber unas ponencias acerca de nopal y mantenimiento de jardines bueno eso también está padre porque ahorita todos le andamos entrando resulta que yo estaba leyendo que por ejemplo comer nopal en la mañana o en la tarde es bueno para la digestión es bueno para disminuir las grasas o el azúcar en las personas que hoy ya tienen tanta diabetes o la sábila y la otra vez preguntaba yo en el caso de cabrera no se están dedicados a las flores a las plantas pero hay plantas medicinales se están dedicando también a esto sí, tenemos muchas plantas medicinales se están manejando lo que es la insulina que para la gente diabética baja los azúcares tenemos también la planta de nim que también es ayuda es una planta maravillosa que te ayuda tanto para la diabetes como problemas cardiovasculares tenemos una planta otra nueva que es la la stevia que es el sustituto de la caña de azúcar de hecho ya hasta vemos los sobrecitos de stevia y también tenemos la moringa que es una planta muy buena procedente de África que le llaman el árbol de la vida esa ayuda a muchas enfermedades algo muy interesante es que ayuda a cerrar las heridas internas del cuerpo el árbol de la vida el árbol de la vida también lo vamos a tener ahí entonces va a estar yo tengo un árbol de la vida así chiquito está apenas creciendo este este es de carácter no solamente decorativo no es es más bien medicinal muy medicinal hay especialmente en las ponencias que se van a dar van a ser plantas alternativas se van a dar incluso bueno para qué sirve cada cosa incluso también las personas que estamos vendiendo vamos a tener la etiqueta con los nombres y les damos los tips de cómo cuidarlos y cuando son medicinales para qué sirven porque ahora es el digamos que el plus es el plus no sé para la parte de los viveristas el tema de la medicina alternativa y la medicina natural como todas estas plantas de las que los tés que ahora también ya son muy muy socorridos igualmente está la menta para el estómago en fin todo esto vamos a poder encontrar allí y que insisto que qué bueno que se están instalando no sé si tenga yo bien el dato pero son cuántos 400 expositores o 200 200 200 y es el 11 y son cuántas plantas son más de 30 mil plantas en exhibición en lo que es el recinto ferial con más de 100 especies diferentes con más de 100 especies bueno pues ahí está ahí está algo más que comentar Anita pues que los esperamos para que consuman nuestros productos y les demos los tips para que mantengan su jardín hermoso bueno este soledad si los esperamos en Atlixco llévense las mejores plantas las tenemos en Atlixco no están ni de otro lado van a ver que se van a quedar maravillados de todo lo que van a encontrar en el recinto ferial bueno y como usted ya lo está viendo tenemos aquí estas plantas que usted está admirando pero también que nos hacen favor los este Anita y Soledad de traer para usted para nuestro auditorio así es que para las primeras 10 personas así como va que nos digan yo quiero una planta con mucho gusto estamos recibiendo en este momento sus mensajes en este número 244 110 5536 es un número temporal que estamos utilizando porque tenemos bloqueado nuestro número normal pero en el 110 5536 estamos recibiendo ya desde este momento sus mensajes en texto nada más díganos yo quiero una planta y con mucho gusto se la anotamos para que usted la pase a recoger el día de mañana en horario de oficina que es de 10 a este prácticamente las 2 3 de la tarde aquí en las oficinas de teleweb pues muchas gracias Ana y Soledad por esta información y estamos al pendiente ya inician el sábado si el sábado a que hora va a ser la inauguración a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana bueno pues ahí está toda esta información nos vamos con información de carácter internacional esa semana la ciudad rusa de Ufá acoge dos decisivas cumbres financieras internacionales la de los BRICS y la de la organización de cooperación de Shanghái el centro de atención de las cumbres será la situación financiera actual la ciudad rusa de Ufá de la región de los Urales acoge de forma consecutiva dos decisivas cumbres financieras internacionales la de los países BRICS que ha arrancado este 8 de julio y la de la organización de cooperación de Shanghái que empezará el próximo día 10 Grecia se ha convertido en un laboratorio de ensayo de la austeridad este experimento ha fracasado ha anunciado el primer ministro griego Alexis Tsipras en un discurso ante el parlamento europeo Washington carece de los medios para penetrar una defensa antiaérea como la de Rusia China o Irán por su déficit de armas de gran alcance afirma el estadounidense centro de estudios estratégicos y evaluación presupuestaria la bolsa de valores de Nueva York ha suspendido su actividad a causa de un problema técnico a pesar de la situación las acciones siguen cotizando en otros mercados estadounidenses como en Nasdaq con todo el índice ha causado una fuerte caída de las cotizaciones la foto del jubilado Giorgios Chatsifotiadis de 77 años entre lágrimas delante de una entidad bancaria de Tesalónica se ha convertido en el símbolo de la tragedia de Grecia la historia ha dado un giro inesperado cuando un rico con raíces helenas residente en el otro lado del mundo decidió ayudarlo económicamente tras reconocerlo como viejo amigo de la familia base central de transporte terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis urban y camionetas para fletes seguridad rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital base central de transporte terrestre MG servicio a las 24 horas llámanos 44 5 91 00 si esta cabina hablara hola quieres conocer todos los secretos que guarda este espacio te invito todos los martes a partir de las 6 de la tarde en canal 9 atlisco tv de tu sistema de cable tele web no gastes más este es un consejo para nuestros suscriptores tele web en tu recibo cada que realizas tu pago revisa los siguientes datos tu número de contrato tu nombre tu dirección la cantidad que pagaste y lo más importante el día límite de tu próximo pago recuerda tu fecha de pago tele web te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo de esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión cuida tu dinero recuerda tele web si te conecta necesita un buen abogado su caso está en buenas manos con la abogada Lucila Gutiérrez servicios legales en materia inmobiliaria familiar mercantil penal laboral agrarios y juicios de amparo abogada Lucila Gutiérrez doctora en derecho seriedad experiencia y profesionalismo junio es el mes del medio ambiente y el suapama genera acciones para ser amigable con el planeta en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales cantarranas entregamos equipo para traslado de agua tratada no apta para consumo humano logrando así una mayor conservación de agua potable para su uso estamos justamente siendo testigos de la puesta en operación de esta pipa que está pintada de color morado que identifica la utilización de agua tratada Atlixco está en la línea morada apoyando acciones sustentables en materia ambiental en favor de la ciudad suapama continuamos con más información bueno ya tenemos nos están llegando nombres de las personas que nos están solicitando flores josefina barreto torres muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros también nos hablaron del número con terminación 99 le pedimos de favor que si van a solicitar las flores que nos pongan allí su nombre y con mucho gusto los vamos a ir anotando este para tener un mejor control pero todos nos gracias por estar en contacto con nosotros como siempre es un gusto es día jueves es jueves no verdad es miércoles miércoles yo ya me estoy adelantando es miércoles miércoles de platicar con la abogada Lucila Gutiérrez Hernández bueno pues licenciada esta semana considero que se llevó a cabo una actividad importante por parte de gobierno municipal porque puso en marcha este programa de Yo Si Existo que busca darle gratuitamente a las personas particularmente de más de 45 años su acta de nacimiento resulta que hay una estadística de que se calcula que aquí en el municipio son más de 20 mil las personas que no cuentan con acta de nacimiento y dentro de esto entramos al detalle porque hay personas que no han solicitado su acta de nacimiento una porque a lo mejor no tienen los estudios por escasez de recursos falta de tiempo este a lo mejor algo de indiferencia pero yo creo que es la menos y también lo lo drástico es el asunto de los errores administrativos en donde de pronto asientan el acta de nacimiento y resulta que no es válida o que no la hicieron bien o cuando vamos nosotros a tramitar nuestro acta pues que no oyó bien la que está tomando nuestros datos la secretaria y ya nos puso otro nombre o no nos puso el nombre completo y como estos muchos muchísimos casos el asunto el asunto es que yo una vez fui a traer un acta de nacimiento de su servidor a la ciudad de Puebla y me dice y estaba yo atrás de otra persona y dice que le decía a la secretaria vengo a solicitar un acta de nacimiento y a ver si por favor no le ponga este nombre y que lo regañan que le dicen no señor aquí ni se ponen ni se quitan los nombres porque usted para hacer esto tiene que hacer todo un procedimiento para que se le haga esta corrección y precisamente de esto queremos platicar con usted claro que sí licenciado buenas noches con muchísimo gusto es una verdad el que las actas de nacimiento que se levantan en los diversos registros del estado civil de las personas pues a veces tienen algunos errores sobre todo antes de que se crearan los formatos por allá en 1984 en donde pues se asentaba en los libros floretes a mano pues prácticamente el acto jurídico de la inscripción de un menor entonces pues quizá porque pues no escuchaba como usted acertadamente lo acaba de decir la persona que tomaba nota o bien porque finalmente la misma gente pues daba malos datos como por ejemplo el apellido o la misma redacción que seguía el estilo de aquellos años ¿no? lo cierto es que las personas que del 84 para atrás fueron inscritas a los registros civiles pues la mayoría tienen errores en las actas de nacimiento por eso se lleva a cabo el procedimiento de rectificación ya que esta puede ser administrativa o puede ser judicial la administrativa pues es más sencilla realmente es un costo muy módico y se lleva a cabo en la dirección del registro del estado civil de las personas ¿cómo es esto de lo administrativo? sí es administrativo porque esta dependencia directamente depende de el gobierno del estado entonces pues ahí únicamente se pueden rectificar en un término quizá por la carga de trabajo lo mayor entre uno y tres meses pero prácticamente es por algún hierro que se deriva de la escritura pero es un trámite que pues no excede de los 400 pesos son 365 si no mal recuerdo y bueno pues ahí lo único que tenemos que hacer es acompañar el acto de nacimiento el extracto una copia fiel del libro de tal manera que se refleje que no es grave el error ni se trata de cambiar algún nombre o de suprimirlo entonces decimos prácticamente es un hierro es un error alguna letra una zeta por una s o que de la misma redacción del documento se desprenda el dato que estamos queriendo rectificar como por ejemplo el lugar de nacimiento o la fecha de nacimiento que la mayoría decía donde nació pues en su hogar o en su domicilio entonces pues así sale y eso hay que rectificarlo porque el domicilio finalmente pertenece a un municipio y pertenece a un estado o el año de nacimiento cuando decían del mismo año y así lo asientan del mismo año entonces hay que proceder a la rectificación administrativa bueno está muy interesante esto cómo lo podemos hacer ir directamente a Puebla o acudir con usted para que pues le demos seguimiento y de cuánto cuánto tiempo lleva esto porque he escuchado casos en donde de plano los hacen venir los hacen ir que no que consiguete este papel o que si no tienes el acta de nacimiento tienes que conseguir tu fe de bautizo pero he encontrado casos tan lamentables en donde ni siquiera las personas recuerdan cuando los bautizaron o en donde los bautizaron y la verdad es que ante la ley están inexistentes si claro que si mire la verdad es que pues hay gente que como lo decía hace unos minutos pues no tiene su acta de nacimiento y finalmente si no tenemos acta de nacimiento pues para el estado no hemos no existimos pero pues la gente directamente puede realizar su trámite lo que si es que hay que dar algunas vueltas a la ciudad de Puebla hay que llenar un formato y pues directamente regresar en la fecha que se da la resolución aquí la cuestión es que pues si resulta un tanto desgastante porque se dan un número limitado de fichas entonces pues hay que hay que generar una fila para poder tener alguna ficha la gente puede acudir directamente hasta allá o bien pues acudir al despacho en donde nosotros le podemos asesorar de manera gratuita y le podemos indicar si es un trámite que puede ser administrativo y la misma persona lo puede realizar y si desea pues nosotros podemos ayudarlo o si definitivamente es judicial bueno pues se los vamos a ir mandando porque no pensábamos que esta era una problemática fíjese que pensábamos que la problemática eran los baches eran los problemas pues urbanos pero el problema social que representa no tener acta de nacimiento o tener los datos incompletos si es grande si claro es bastante problemático porque repito al menos en lo que viene siendo el municipio de Atlixco la periferia y los municipios que están prácticamente en nuestro distrito judicial del 84 para atrás pues la mayoría tiene errores con excepción de las actas que ya fueron corregidas de manera administrativa o judicial así es en es posible hacer todos estos cambios o hay hay momentos en los que de plano de plano la autoridad dice no se puede bueno la cuestión de la rectificación administrativa es muy tajante únicamente por algún hierro y que se desprenda de la misma acta ahora es mucho más estricto y prácticamente pues todos los movimientos ya de por cambio de nombre la supresión de algún hombre etcétera pues ya es judicial entonces pues sigue sigue la demanda fuerte en la dirección del registro del estado civil pero también de manera judicial pues se ha incrementado debido a esto a que ahora es mucho más estricto el procedimiento allá en Puebla y es lo que coincide con lo que usted me dice con otro caso que yo conozco de una tía que decía yo me llamo Teodora Amada Teodora pero realmente en la credencial del lector y en otros documentos es al revés en lugar de ser Amada Teodora soy Teodora Amada quiero hacer esta rectificación para que todos mis papeles están y tuvo que hacer todo un papeleo y como usted dice un juicio así es licenciado pero finalmente pues es para las cuestiones legales para adecuar el nombre a como siempre la persona pues se ha venido se ha venido llamando y es una sorpresa para mucha gente cuando ella sabe que se llama de un hombre porque tiene el acta de aquel año y porque siempre se ha llamado así y cuando va a actualizar su acta de nacimiento pues resulta que tiene otro nombre a veces es uno a veces son dos entonces ahí es donde pues se preguntan qué fue lo que pasó si este pues yo nada más tenía un nombre y ahora resulta que tengo dos entonces pues tengo que proceder a la rectificación a fin de que quede como yo normalmente pues tengo mis documentos Ahora para muchos dirán a mí de qué me sirve el acta de nacimiento Bueno el acta de nacimiento es el documento jurídico a través del cual una persona existe para el Estado entonces su inscripción pues es casi inmediatamente a su nacimiento o los primeros años de vida aunque hay gente que es registrada todavía con mucho mayor tiempo después al nacimiento e incluso pues hay gente que es ya de la tercera edad adulto mayor que no tiene el acta de nacimiento y que a los 60 70 o más años pues están inscribiéndose Ah mire y con esto realmente es básico porque sin él no obtiene uno la credencial de elector Así es No hace uno el servicio militar no puede uno entrar a la escuela Así es Este quiere uno algún apoyo gubernamental no lo puede uno obtener dígase progresa que muchos están en progresa dígase este sin hambre 60 y más no tiene uno apoyo si no hay un acta de nacimiento ¿Quiere alguno un crédito financiero automóvil hipotecario igualmente el acta de nacimiento es indispensable y este es un momento para atender esta problemática que insisto está grave y no solamente en nuestra ciudad sino a nivel país está generalizado este problema Sí, claro y como bien lo dice el licenciado pues el acta de nacimiento es prácticamente el papel donde nosotros pues podemos gestionar lo que necesitemos como bien lo dijo desde la credencial de elector hasta algún tipo de apoyo para la escuela también incluso muchos niños son registrados pues hasta ese momento hasta que requieren los papás del acta para poder inscribirlo en el jardín de niños Abogada Lucila Gutiérrez entonces para aquellas personas que tengan alguna duda hay varias opciones ir con usted a la calle Nicolás Bravo así es estamos en calle Nicolás Bravo número 401 en la colonia centro aquí en Atlixco ahí por donde quién por donde está lo que es el recinto ferial así es licenciado ahí estamos para servirles y el teléfono en caso también de que no podamos está la vía telefónica el teléfono es 44 5 88 86 bueno qué buen tema nos trajo este día gracias licenciado estamos a la orden vale la pena y con mucho gusto le vamos a pasar todos los casos de aquellas personas para que les dé usted una orientada porque si hace falta pues que tengan alguien confiable y que le dé seguimiento a estos casos hay muchas personas gracias licenciado estamos a la orden del público y reiteramos nuestra prestancia para ayudar a todo aquel que llegue la asesoría es gratuita licenciado gracias a la abogada Lucila Gutiérrez Hernández muchas gracias y le recuerdo sus instalaciones su despacho se encuentra en calle Nicolás Bravo número 401 Colonia Centro teléfono 44 58886 vamos a una pausa si nos lo permite y regresamos ya con más información gracias licenciado a un costado del CCU de la UAP comenzó la construcción de uno de los dos pasos peatonales a nivel de banqueta que cruzarán la avenida Cúmulo de Virgo con una inversión de 34.9 millones de pesos el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el alcalde Antonio Galifayat inauguraron ayer la pavimentación con asfalto de 6.2 kilómetros de la avenida Uncesur a la Junta Auxiliar de San Andrés a Sumiatla beneficiando a 9.943 habitantes La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aprobó al gobierno del estado la construcción y operación del tren turístico Churula Puebla de 800 millones de pesos en dos tranvillas y con concesión a 30 años Con el objetivo de incrementar el número de visitantes a la entidad y por ende la derrama económica el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó ayer la campaña turística Puebla 2015 destacando la oferta de los siete puertos mágicos la gastronomía la cultura los atractivos históricos la arqueología la infraestructura y la seguridad en entidad Ante la falta de consenso sobre algunos temas de la reforma electoral la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado aplazó para el próximo jueves la sesión del pleno que se llevaría a cabo hoy con el objetivo de que este miércoles se reanuden las negociaciones reveló Carlos Martínez Amador líder del poder legislativo 15 casas habitación se encuentran en riesgo por reemplandecimiento de la tierra a causa de las lluvias en las faldas del Cerro de San Miguel ha sido de a conocer el director general de seguridad pública y gobernanza Javier Machuca Vargas quien indicó que ese fue el resultado del análisis de riesgo realizado por Protección Civil Municipal Base Central de Transporte Terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis, urban y camionetas para fletes seguridad rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital Base Central de Transporte Terrestre MG Servicio las 24 horas Llámanos 44-591-00 Esto es Sabor Musical Nosotros te llevamos la información más importante del género dupero con tu amiga la chiquita Connie Leticia y el salvaje Rafa Rosano Síguenos la huella en redes sociales y completamente en vivo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu sistema de cable Teleweb En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 44-660-64 y al 44-660-40 o manda un correo a soporte arroba teleweb punto com punto mx nuestro personal nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible recuerda teleweb si te conecta Estimado suscriptor ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión suscripciones canales y meses gratis descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro si tienes alguna duda sobre cómo usarla llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64 recuerda teleweb si te conecta los cambios climáticos provocan inundaciones en todo el planeta y ante la presencia del fenómeno del niño para este 2015 te hacemos las siguientes recomendaciones para esta temporada de lluvias no tires basura en alcantarillas ríos y barrancas guardan una bolsa de plástico los documentos más importantes si hay lluvia intensa dirígete a las zonas definidas por la autoridad si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras desaloja inmediatamente no te acerques a postes o cables de electricidad no habites cerca de ríos o barrancas ya que es una amenaza permanente a tu vida aléjate de casas y muros en peligro de derrumbarse el sanitario no es basurero no abiertas pañales o toallas sanitarias en él evita cruzar corrientes de agua en temporada de lluvias ponga la basura en su lugar recuerde con precaución no hay inundación SUAPAM no hay inundación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. González Borbolla dijo que esta será una ocasión especial para enterarse sobre la conformación e historia del ex convento Carmelita que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y van a tener oportunidad de conocer por qué las salas se llaman como se llaman, los nombres de los curas que la construyeron, cómo se liga este conjunto conventual al cerrito de San Miguel, cómo ha cambiado, cómo ha tenido una enorme variedad de vocaciones a lo largo de su historia. Hay que recordar que fue convento, después a partir de las leyes de reforma los monjes son eslaustrados, el convento se transforma en sede de la Secretaría de Marina de aquel entonces por un decreto de Pascual Ortiz Rubio. Les voy a platicar cómo es que el magnífico retablo que existe ahora en San Francisco es originalmente de aquí, del Carmen, cómo el retablo de reliquias que existe en el templo del patrono de Atlixco que es San Félix Papa también pertenece a este magnífico lugar. Recordó que en otros inmuebles se ha realizado Cenando con la Historia, programa con el cual se busca que la población conozca más de su ciudad. Mira, ya hicimos en la Casa de los Aguilar, que es la casa mejor conservada de arquitectura civil, que no es hacienda, que tenemos aquí en el Centro Histórico. No se ha cambiado su partido arquitectónico y con esa inauguramos. Posteriormente hicimos en el portal Morelos, en la Casa de la Audiencia, en conmemoración a un aniversario más de la ciudad. Y también hicimos en San Mateo, que es la mejor hacienda y que es la característica que está una hacienda dentro de una ciudad. Y hoy nos vamos por la parte del patrimonio edificado de carácter religioso. Por último, reitero la invitación al público que desea acudir a este evento para que hagan sus reservaciones. Así es que bueno, los esperamos. Hay que hacer alguna reservación en la casona, porque la cena es la maneja del restaurante. Y nosotros pues los esperamos. Me va a dar mucho gusto saludarlos por aquí. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Una de las actividades conmemorativas al 50 aniversario del Güey Ataliz Cayot es, por ejemplo, la pinta de lo que es el mural que se ubica en la planta alta del Palacio Municipal. Tema del que ya le hemos presentado. Bueno, una segunda actividad conmemorativa es la colocación de un tapete monumental en el Zócalo de la ciudad, igualmente alusivo a estos 50 años de la fiesta de todos, de la fiesta de los atlizquenses, de la fiesta de los poblanos. Esta es la información. Un mes comprenderá la exposición de la alfombra floral que se colocará frente al Palacio Municipal con temas alusivos al Güey Ataliz Cayotl para celebrar los 50 años de esta fiesta, que reúne cada último domingo de septiembre a decenas de danzantes y visitantes. Sí, se va a hacer un tapete conmemorativo de los 50 años que cumple el Atliz Cayotl, entonces me pidieron que se armara uno conmemorando la fecha, que son los 50 años de aniversario del Atliz Cayotl. La exposición del tapete floral iniciará el próximo 18 de julio, anunció el artista plástico Ernesto Corripio Manjarres. A partir del fin de la siguiente semana, me parece que es el día 18, el día que se inaugura, va a estar un mes aproximadamente expuesto. Para esta ocasión el tapete se compondrá de belenes y lengua de pájaro. Nada más que vamos a traer otro tipo de flor, que van a ser belenes, que es de la temporada. Van a venir unos 4 o 5 colores, es una flor diferente a la que se pone en marzo, te digo es de la temporada. Y bueno, también una planta que se llama lengua de pájaro, y no es una flor, es un follaje. Algunas de las figuras que se podrán observar son las siguientes. Sí, van a ser personajes que salen en la festividad, que son los voladores de Quetzalán, los danzantes de, se llama la danza del Quetzal, los teguanes de Acatlán de Osorio, y la china atlixquense. Ernesto Corripio Manjarres mostró su agradecimiento con la población, dado que el tapete se ha convertido en un atractivo turístico que identifica a la ciudad de Atlixco. Sí, ya está volviendo algo tradicional de aquí de la región, aparte de que trae también bastante turismo y de rama económica, que es lo que requiere la ciudad. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 118 exhalaciones de baja intensidad. Debido a las condiciones de nubosidad, no fue posible observar al volcán de manera continua. Sin embargo, en periodos de tiempo muy cortos, se pudo ver una emisión contiene de vapor de agua y gas. También se registraron cuatro explosiones. Durante la noche se pudo observar incandescencias sobre el cráter, misma que incrementaba al momento de algunas de las exhalaciones. Al momento de ese reporte se observa al volcán con emisión continua de vapor de agua, gas y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza con dirección al sureste. El Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. El semáforo de la alta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Ahora vamos a platicar de la siguiente información. Puesto que el ayuntamiento y concretamente la regiduría de seguridad pública y gobernanza trabaja en la elaboración de los reglamentos y también de los planes municipales de protección civil y de lucha contra la delincuencia. Estos documentos no se tenían, por eso es que se está trabajando y se espera tenerlos ya listos para este mes de agosto a más tardar. A más tardar en el mes de agosto deberán quedar aprobados por los regidores los planes municipales de protección civil y de prevención del delito, informó el regidor de seguridad pública y gobernanza, Jorge Eduardo Moya. Son dos fases que se tienen que cubrir y le tocan a mi regiduría, trabajo conjunto obviamente con sindicatura. Una parte es la que mencionas de los reglamentos y es en el caso específico de protección civil y la otra parte es la que estamos elaborando nosotros que es el plan municipal de protección civil y el plan municipal de prevención del delito. Los dos tienen que ver con el proyecto municipal para agenda de desarrollo municipal donde Contraloría lleva este programa y Atlixco es piloto y es ejemplo nacional por el desarrollo de este proyecto. El regidor dijo la administración no contaba con un reglamento y plan municipal de protección civil en donde se establece toda la normativa y prevención de desastres. No, no teníamos antecedentes, es de creación, es un reglamento no de carácter interno, es de carácter externo, afecta a toda la ciudadanía, por lo tanto tiene que ser muy bien revisado porque se tendría que publicar posteriormente en el periódico oficial para su posterior aplicación a toda la ciudadanía. Y obviamente tiene que ver con programas de prevención ante los efectos de la naturaleza. Junto con esto viene un plan de organización para que las células a nivel municipal en las distintas colonias con nuestros autoridades auxiliares participen y se generen comités de protección civil para que en las distintas colonias podamos ir previniendo. Como con desolve de barrancas, derramamiento de árboles que puedan ser peligrosos, es decir, acciones que prevengan que cuando venga una contingencia los impactos de la misma sean menores. El segundo plan de prevención del delito también deberá empatarse con la creación del centro de atención y prevención del delito. Estamos hablando del plan municipal de prevención al delito. Este también va empatado porque está el proyecto en mesa de que pueda venir un centro integral de prevención al delito en conjunto con el gobierno del estado. Lo cual implicaría unas nuevas instalaciones. El señor gobernador en su última visita hizo mención de esta posibilidad y para que esto se pueda consolidar estamos precisamente trabajando en estos requerimientos mínimos que nos pide la reglamentación. Entonces va primero el plan y posteriormente ya se tendrían que hacer los convenios con el gobierno del estado para la adquisición de un predio y la construcción de este centro. Tiene que ver, como su nombre lo dice, también igual que con protección civil, estar listos antes de la contingencia. Prever que el ciudadano que es sujeto a incurrir en delincuencia no lo haga. Llegar antes a ellos la prevención va en el sentido de formación y también va en el sentido de que los ciudadanos aprendan a hacer. Junto con las autoridades, proyectos y programas que impidan o le hagan más difícil la vida a la gente que le gusta hacerse de lo ajeno o delinquir en cualquiera de sus formas. El regidor admitió que es una realidad el problema de sobrepoblación del centro de reinserción social de Atlixco, por lo que insistirán en la construcción de este espacio. Es una realidad en nuestro país, en casi todos los cerezos del país tenemos un tema de sobrepoblación que por ende genera la condición de asignamiento que tú mencionas. Atlixco no es la excepción. Como comentaba en alguna ocasión nuestro comisario, el tema de la eficiencia en el ataque a la delincuencia hace que se ingresen más personas a los cerezos y eso hace también que el fenómeno se repita. Es decir, tenemos más gente en un esquema de reclusión exactamente igual, no creció el reclusorio. Sí se mejoraron en este gobierno condiciones que venían siendo incómodas y que era una necesidad de muchas administraciones atrasadas, que fue precisamente el acondicionamiento de las instalaciones del Cerezo, desde el cambio de drenaje, agua potable, dignificación de sus sanitarios. Y esto mejoró las condiciones al interior, pero no impide que el asignamiento sea una condición de incomodidad. Definitivamente es un problema que se tenía que tratar en los tres niveles para ver cómo podemos hacer que esta situación de asignamiento sea menos dolorosa, porque es un tema realmente de humanidad. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Antes de despedirnos, comentarle que con el objetivo de reconocer el esfuerzo, trabajo y desempeño de la alumna Sarai, Jan Galeazzi, el presidente municipal, hizo entrega de un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar a nivel nacional en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. La pequeña estudia en la escuela primaria 4 de mayo, el sexto grado de primaria. José Luis Galeazzi Berra resaltó que para Atlixco es un orgullo tener alumnas como Sarai, Shari, como, perdón, como Shari, manifestando el talento mostrado. Reconoció el trabajo en conjunto de maestros y familia para este triunfo. Y a nombre de todos los ciudadanos de Atlixco, el Edil entregó a Shari una computadora y un incentivo económico como reconocimiento a su esfuerzo. Indicó que cada persona que destaca en cualquier ámbito debe ser motivo de admiración, reconocimiento y reproducción. En el sentido de invitación, queremos tener a jóvenes como Shari, porque es un líder que brilla por ese esfuerzo en conjunto y que representa las aspiraciones de muchos jóvenes, el ser competitivos y estar preparados. La directora de la escuela primaria 4 de mayo, Eréndira Cordero Luna, expresó que obtuvo el primer lugar de 100 alumnos que participaron. Además, tendrá el honor de estar en una convivencia con el presidente de la República Mexicana, en la cual dará un mensaje a nombre de todos sus compañeros. La profesora Silvia Juárez Hernández, quien la preparó para el concurso, destacó que Shari desde febrero comenzó el trabajo, demostrando desde la primera etapa a nivel zona su gran capacidad y buen desempeño. Juan Carlos Jean Lozano, papá de Shari, se enorgullece, la felicita y destaca la gran capacidad que ha mostrado, recalcando que todo fue gracias a un trabajo en equipo, con apoyo de los maestros, familia y obviamente la participación de ella. Shari Yang Galeazzi agradeció la formación educativa que todos sus profesores de primaria le han enseñado, ya que gracias a ello se ha colocado como la alumna más destacada del país. Mencionó estar muy feliz y emocionada por este logro en su vida. Galeazzi Berra mencionó que el trabajo realizado en su gobierno al apoyar a las escuelas con nuevos espacios e infraestructura es para que todos los jóvenes desarrollen sus habilidades y logren el desempeño que Shari demostró. Así es que Shari Yang Galeazzi se va a Los Pinos, va a visitar al presidente de la República y va en representación de todos los niños, de los niños poblanos, tras haber obtenido el primer lugar a nivel nacional en la Olimpiada de Conocimiento Infantil. Muchas, muchas felicidades a Shari Yang Galeazzi, a cuyos abuelitos, a cuyos tíos conocemos y a quienes desde acá les expresamos nuestra felicitación y pues toda, les enviamos toda, todo un abrazo para pues estimularlos y agradecerles que compartan con nosotros, con los atlizgenses, este reconocimiento que se lleva a Shari y que va a estar, ya le decíamos, allá en Los Pinos con el presidente de la República y bueno, pues esto tras haber sido destacada y haber obtenido primer lugar nacional de las Olimpiadas del Conocimiento. Bueno, pues muchas felicidades y con ello prácticamente estamos llegando al final de este espacio de noticias, agradecerle el favor de su atención. Tenemos el nombre de algunos ganadores, otros en breves minutos nos estaremos poniendo en contacto con ellos. de antemano va una planta para Doña Josefina Barreto Torres, que se lleva a una planta, por favor pasar el día de mañana a partir de las 10 de la mañana de 10 a 2 de la tarde en horario de oficina aquí en las instalaciones de Teleweb, ubicadas en Avenida Libertad, número 1005, Colonia Huehuete. ¿Se acuerda dónde estaba el IFE anteriormente en la Colonia Huehuete? Pues ahí estamos nosotros. Otra planta va para la terminación 810, Teresa Ramírez, una más para la terminación 499, Raimundo Toris, otra más para Teodora Fierro Rodríguez. Nos escribió la terminación 99, que también estaba solicitando, nos llamó por teléfono, nos estaba solicitando una planta, no sabemos su nombre, por favor le pedimos que nos envíe su nombre de nueva cuenta, o mejor dicho, por primera vez, para tenerla ya anotada y pasar la lista a nuestras compañeras de recepción para que la tengan apuntada y usted pueda pasar por su planta. Y hay otra terminación, la terminación 35, que igualmente llamó por teléfono para recibir una planta. La mecánica era que nos mandaran mensajes en texto, pero haciendo una excepción para estas dos personas, les pedimos de favor que nos envíen sus nombres a la terminación 99. Repito, su número telefónico, que es el, bueno, aquí lo tenemos, ahorita se lo consigo, bueno, pero aquí tenemos la terminación 35, que es 244-593-7935. Necesitamos su nombre completo para pasar la lista con nuestras compañeras y poder tener esto ya adecuadamente e inmediatamente le podamos dar sus flores el día de mañana, insisto, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Con esto estamos despidiendo este espacio de noticias, agradecerle el favor de su atención. La invitación es para que nos acompañe el día de mañana en punto de las 7 de la noche. Le recuerdo que estamos en la retransmisión a partir de las 9 de la mañana. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Teleweb Atlixco, o en las redes sociales, arroba 9 noticias, Facebook 9 noticias Atlixco. Ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos, que tenga usted una excelente noche. Pásela bien. ¡Gracias!